Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal P-Gamer, hoy les traigo un nuevo gameplay de probando juegos en Nintendo 3DS El total turno de juego que ven en pantalla, el Pet Zombies, un juego donde vamos a estar criando a nuestro propio zombie Divirtiéndonos con él y que nos acompañe en su crecimiento Pero antes de arrancar, como siempre les digo, suscríbanse al canal para estar avisados de todos los videos que voy subiendo Comenten y compartan para que cada día seamos más y más que 10 gamers Ahí está, este es el juego físico Pet Zombies Y yo particularmente le tengo un aprecio gigante porque fue el primer juego de 3DS que compré cuando salió la 3DS Así que lo quiero un montón a este juego, lo había vendido, no lo encontraba hasta que lo conseguí sellado de nuevo Lo compré y hice el unboxing en el canal que se los dejo en el primer comentario fijado para quien no lo pudo ver Si quiere ver qué tiene adentro esta cajita y va bien de cerca todo Pero este es el gameplay, así que lo vamos a arrancar Sacando la presentación de lado, que no tiene más que publicidad de los desarrolladores Arrancamos y tenemos para elegir cuál va a ser nuestro zombie Tenemos a Shock, al científico o científica Al payaso Al zombie queen, zombie reina Al zombie cocinero A la zombie limpieza Al zombie nerd Y a la zombie abuela Vamos a elegir al zombie Shock Después tenemos para desbloquear a otros zombies Acá podemos ir cambiándole el rostro Si queremos que esté más lastimado o menos lastimado De qué color, qué sé yo Yo el mío lo voy a tener así, con la cara lastimada de ese lado Qué color nos gusta de remera El canal tiene violeta, así que la vamos a poner acá Y le ponemos el nombre Le vamos a poner Pibe Gamer Ahí está Se usa todo con el lápiz, todo con el lápiz táctil abajo El 3D funciona espectacularmente bien A tal punto de que cuando el zombie hace así con las manos En la pantalla como hizo recién Lo ves como que te está tocando a vos Bien, activamos el strip Ahora no Bien, esta es la interfaz donde vamos a estar jugando constantemente ¿Qué tenemos? El nombre de nuestro personaje De nuestro zombie El nivel que tiene Cuando sube de nivel, qué desbloquea Acá desbloquearemos un juguete que es la pelotita de tenis Acá tenemos la energía que tiene Para hacer determinadas cosas El escenario donde vamos a estar moviéndonos nosotros Le podemos ir tocando por acá, por acá, por acá Acá tenemos las misiones Donde vamos a tener medallas Que vamos a ir, dependiendo de lo que vayamos haciendo Nos van a ir dando Acá tenemos los trofeos Que vamos a ir consiguiendo Acá tenemos, por ejemplo, uno Que es este hueso Nada, son trofeos Quedan ahí Donde vamos a estar coleccionándolos Como si fuese un trofeo de la Xbox De la Play Lo que sea, son trofeos Por hacer cosas nos lo van a ir dando Está completamente en inglés Así que, bueno, el que no sabe inglés También va al horno Pero si no, es bastante fácil igual Tenemos ítems Entonces, por ejemplo, tenemos comida Herramientas Y juguetes Vamos a, por ejemplo Jugar con las herramientas Lo que tiene bueno es Como es un zombie Y no puede morir Podemos agarrar Y por ejemplo Con la antorcha Lo prendemos fuego Entonces lo torturamos Ahí salió una medalla Que decía Se ve que era Torturar a nuestro zombie Entonces, bueno Con cualquier boludez Va subiendo de nivel Ven que ya subió la barra verde Y acá también tenemos su perfil Por ejemplo ¿Qué hace? ¿Nos gusta más torturarlo? ¿O lo tratamos bien? ¿Lo nutrimos? ¿O lo tratamos bien? ¿Lo torturamos? O sea, así va a ir nuestro zombie Subiendo de nivel Digamos, ¿no? Ahí guardamos la antorcha Tenemos comida Podemos darle cerebros O tenemos para jugar con espejos Por ejemplo Que él agarre y se vea en el espejo Ahora esperemos que se le vaya Todo el fuego Por el zombie Y vamos a ponerle el espejo Ahí está Vamos a ponerle el espejo Y lo vamos a llamar ¿Vale? Tocamos Y se va hasta el espejo Ahí va Se ve en el espejo Y le gusta todo en la pantalla Le tomamos así Que se vea en el espejo Le vamos a hacer el espejo Le damos una vueltita A ver Se pega en el mismo Ahí está Y le dimos una Le pegamos con el espejo Y sube de nivel ¿Ven? Ahí está Haciendo boludo Se sube de nivel Conseguimos una pelotita de tenis Entonces vamos a ítems Pero ¿Qué pasa? Ahí lo necesitamos nutrir Tomás Acá tenés cerebro Rompió el espejo Tomás Entonces lo dejamos acá Por ejemplo Se lo dejamos ahí Y a ver Él debería ir a buscar el cerebro Le llueve Porque está como desnutrido No sé Entonces ahí está Se morfa el cerebro Y completamos otra misión Y conseguimos otra medalla No van a ir dando cosas A ver Le colocamos ese cubo ahí a la izquierda Que no me acuerdo que era Por eso lo toqué Me llamó la atención Y por ejemplo Tenemos Zombie Lounge Ah, este es para lanzar a tu zombie Es un minijuego Bien Entonces por ejemplo Tres Dos Uno Y tenemos que tirarlo Como si fuese un trampolín Entonces hacemos Soltamos Y va agarrando monedas Y con las monedas Podemos ir comprando cosas En la tienda Ves como un imán Tocamos el imán Así hacemos que huele Como que vaya más para arriba Y ya está Nos quemamos absolutamente todo Ah no Ahí tenemos para que siga volando Mejor porque agarra un montón de monedas Entre más arriba va Más monedas hay Entre más de bronce De plata De oro Y si no agarramos ningún imán Ni nada Ahí agarramos imán Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y que siga volando Entre más arriba se va Y pega con un ovni Pegó con un ovni Sacamos otra medalla Que seguramente un logro será Ir bien arriba Para que pegue contra un ovni Y bueno Y llegó a tierra Ven ahí sigue sacando logros arriba Perfecto Vamos a tirar de nuevo Vamos bien para arriba Ahí va Round 2 Que se vaya bien Bien para arriba Bien para arriba Bien para arriba Y ahí activamos el imán A ver Si tenemos la misma suerte Que en la presión Llegó con un pájaro Me parece que Este segundo round No tenemos tanta suerte Con el primero A ver Ahí sube y sube Y sube Y sube y sube Imán 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 Y a ver en la caída Que agarramos Pájaro Pero tenemos 2.900 monedas Hace bastante Y Ranchu Completado Eso Y debe haber un round 3 Vamos a hacer que suba Que suba Que suba Que suba Que suba Y lo más que pueda Y le metemos Y le metemos Ahí va Más para arriba Más para arriba Más para arriba Más para arriba Subimos lo más que se pueda Imán 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 Más para arriba La verdad que es muy variado Los minijugos que tiene Hay un montón de cosas Para bloquear y conseguir Chocamos otra vez Con un ovni Y ahí Enfilamos nuestra caída Final Hacia el piso Sin escalas Chum Bullage Y encima Le pegamos Al acertijo Al círculo Ese tipo De dardos Que están en el piso Bien Kit Perfecto Volvemos Esa cajita que aparece La tenemos que tocar Y eso nos da el minijuego Nos aparece cada tanto Dependiendo de lo que vayamos haciendo ¿No? Bien Entonces ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner Exit Y nos vamos a ir a la tienda Para comprar La pelotita de tenis Que desbloqueamos Siempre y cuando Tengamos la plata ¿No? El nivel máximo De nuestro zombie Si no me equivoco Es nivel 30 Ahora lo vamos a Rectificar En el En la tienda Que nos va a decir Lo que podemos ir desbloqueando ¿No? Nivel 20 es el máximo Si no me equivoco Ahí está Bien Podemos ir desbloqueando A medida que va subiendo de nivel Todas estas cosas Pero con monedas No sé cuántas tengo Desbloqueé la pelotita de tenis La compramos Ah Teníamos 46 Bien Compré una pelotita de tenis ¿Qué más? El nivel 3 Recién desbloqueé Otra cosa Bueno Decoración Buenísimo Volvemos Tenemos también otras opciones Ya que estamos acá en el menú Para mostrar un poquito de todo Después vamos a mostrar Las medallas que conseguimos Por hacer todas estas boludeces Tenemos el laboratorio Tenemos Care Que si está enfermo No sé Lo curamos Calculo A ver Vamos a ver esto Veamos Veamos Vamos a las medallas Llegamos a nivel 1 Son 90 logros Dar lo de comer Bueno Y esas cosas así Y acá Tenemos los trofeos Que por ahora Creo que conseguimos solamente este Que fue el único que conseguimos Volvemos Pensé que había sacado alguno Pero fueran todos medallas Las que conseguimos Bien Conseguimos una pelotita de tenis Entonces con la pelotita de tenis Tenemos que jugar con él ahora Entonces ponemos Ítems Pelotita de tenis Ok Entonces Acá la tenemos Te la tengo para acá Te la tengo para allá Te la tengo para allá Tomá Te la tiro para allá Tomá Se la puedes tirar en la cara Se la tiro al fondo A ver si la agarra Mira la agarró Aquí se la va a tirar ¿Qué va a hacer? Se la lleva No entiende nada el zombie La quiere enterrar No sé Le ponemos Le ponemos ahí el Le encanta el espejo Le encanta Lo pedía incluso Ahí está Y por pegarle sube a nivel Y ya es nivel 2 Bien ahí Lo tenemos nivel 2 Y si subimos a nivel 3 Desbloqueamos el láser A ver Tomá Le tiene una pelotita Después por ejemplo comida Debe tener hambre Tomá cerebro pa Ahí tenés cerebro Nadie te lo va a robar Nadie te lo va a robar Ahí tenés tu cerebro Bien Alimenta 3 veces al zombie Ahí te puse más cerebro ¿Querés más cerebro? A ver ¿Te lo vas a comer? A ver si no sé si se lo va a comer No tiene mucha hambre No, no tiene hambre Bueno, vamos a guardar esto Voy a guardar el cerebro Tenemos el room El cuarto A ver que podemos hacer En el cuarto Podemos decorarlo Bien Entonces por ejemplo Bueno, no tenemos otro desbloqueo Que no sea la calle El nivel de la calle Streets ¿Ves? Acá vemos Es todo este el escenario Donde puede interactuar Entonces vamos a poner decorar ¿Y qué teníamos? Nosotros teníamos Esto Entonces ¿Dónde lo ponemos? Eso va En teoría va ahí O puede ir acá No, está bien Entonces quedó ahí ¿Ven? La biblioteca ¿Puedes que más? Me voy a bloquear Una otra cosa más Esto Lo ponemos ahí Perfecto Y creo que tenemos otra cosa más Habían tres cosas desbloqueadas ¿O no? No, eso es solo Bien Perfecto Seleccionamos esto Y volvemos para atrás Y a ver si interactúa Con algo de la decoración O es solo decoración Eso no me acuerdo Ahí va Vamos a retirar la pelotita Se golpea Es medio bola Vamos a prender los fuegos La única mejor cosa Es prender fuego a tu zombie La experiencia ¿Ven que va subiendo? ¿Ven como va subiendo La niña verde? Fue subiendo Ya está casi nivel 3 Voy a prender los fuegos Tocamos acá La naturaleza De complete pet zombie Heartbook Este es como No se explica todo ¿No? El manual Por decir así Bien, a ver Juega con la pelota A ver, dale Ah, te la puedes comer La pelota No, no se come la pelota ¿Querés comer? Acá tengo Miren lo que tengo acá Tengo huesos Pero eso se lo podemos dar Si vamos a la tienda Miren la tienda Le voy a comprar Calculo que hueso Puedo comprar Y básicamente El juego es esto ¿No? Es ir Probando las cosas Que vamos desbloqueando En medida que vamos jugando Tenemos play Ahí Ahora vamos a ir a play Que fue el último lugar Que nos quedó tocar Me olvidé Bueno, por ejemplo Acá podemos comprar esto Vamos a comprar un hueso No sé para qué sirve Pero lo vamos a comprar Acá está en nivel 3 No podemos hacer nada Acá ya tenemos todo Y en toys también Bien Volvemos Ya compramos el hueso Seguramente Con que interactúe con el hueso Sube de nivel Así que ahí estamos Vamos a poner play Y acá tenemos Bueno Los distintos juegos que hay Que es el de tirar zombie Es el que tenemos por ahora Y después se van a ir desbloqueando el resto Bueno, care Vamos a care Que es cuidarlo Jugar con él Y boludear Como estuvimos diciendo recién Y vamos a probar con el hueso Y en nivel 3 Desbloqueamos el láser Que el láser es para joderlo Con el puntero láser El hueso donde está El hueso es comida En teoría Así que bueno Acá tenés un hueso A ver Te lo dejo ahí ¿Qué vas a hacer con el hueso? A ver El interactor con el hueso Por primera vez Nos dará una medalla No es don carajo ¿Qué hace con el hueso? Se lo lleva para allá atrás No sé nada con el hueso Pero qué tigre Cerebro no tengo más A él le encanta el espejo Bueno Vamos a ver el espejo A él le encanta el espejo Con el espejo Le golpeás así Y sube de nivel Ahí está Sube la niña verde Sube la niña verde Al pegarla de nuevo Vamos que llamo a nivel 3 Nivel 3 Conseguimos el puntero láser Que hay que ir a comprarlo En la tienda Después tenemos un Ahí se desbloquea Un Un de esos que le pegás Y vuelve No me acuerdo Punchi No sé Volvemos Vamos a la tienda Y compramos El puntero láser Tools Ahí está Si tenemos para joderlo con esto Sí Buenísimo Vamos a ver Qué hace con el puntero láser Nos gastamos toda la plata Después tenemos que ir a jugar A launch Por ahí Para conseguir monedas Pero bueno Por ahora Vamos a care Y agarramos el puntero láser Y vamos a joderlo Con el puntero láser A morir Vamos al puntero láser Por ejemplo Items Tools Ahí está el puntero Y ya lo tenemos Entonces Por ejemplo Qué hace con el puntero láser Ah, ven Sigue la niña del piso Nada Es para hincharle las pelotas Es que eso es así Vos no es que cuidás a tu zombie Tu zombie lo tenés para hincharle las bolas Porque es como Tu zombie Y las monedas Del juego Si ven acá a la izquierda Van a ir subiendo A medida que vayamos Ganando medallas Por decir así Y bueno Esto es Vamos a quemarlo de nuevo Porque es divertido Es lo más divertido Por ahora Podéis cosas peores Pero por ahora la que va Todo sube de nivel Ven que van subiendo de nivel Es interactuar constantemente Con todo Todo el tiempo Para que vaya subiendo de nivel Nuestro zombie Una vez que llegamos a nivel 30 Con este Compramos a nivel 20 Que es el máximo Elegimos otro Y así Hasta que tengamos A todos los zombies Fuleados Por decir así Bueno gente Este fue el Pet Zombies Para Nintendo 3DS Es un juego muy difícil De conseguir hoy en día Muy difícil No está en la tienda digital Así que Olvídense Si lo tienen conter Si o si físico La verdad que es un juego Que a mi particularmente Les dije Me encantó Lo jugué Fue mi primer juego Me acuerdo que lo jugué Un montón Por ahí ahora Parece medio boludo Y todo Pero en ese momento Me encantó Que pudieses tener Tu mascota zombie En la 3DS Con el 3D Y con todo como funcionaba Tienes tripas Te podés mandar tu zombie A otra 3DS De un amigo Era buenísimo Hoy en día quizá Es medio boludón Pero está muy bueno Espero que les haya gustado Si fue así Me apoyan con un fuerte like Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!